Buen día, ¿cómo están? Bien, gracias. No, gracias a usted por el tiempo. Muy interesados en saber algo que se anunció este último viernes, fue anunciado desde la Secretaría de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la provincia y también desde la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, que tiene que ver con el potencial de producción de biogás que existe en nuestra provincia. El trabajo fue encargado para que lo realice un equipo que justamente usted encabezó. Y queremos saber eso, ¿no? Justamente, ¿no? Si es que tiene o no tiene potencial Tucumán para la producción de biogás. Sí, sí, por supuesto que sí, está demostrado en el trabajo con números. Nosotros hemos hecho un elevamiento, que por ahí nos faltan algunos datos, por cuestiones de estadísticas que no están claras. Pero hemos hecho un elevamiento importante para que ustedes se den una idea, llegamos a la conclusión que en Tucumán, utilizando los derivados de agroindustrias y de residuos sólidos urbanos y de líquidos crocales, sumando toda esa biomasa, toda esa materia orgánica, se pueden generar por año en Tucumán más de 200 millones de metros cúbicos de biogás. ¿200 millones de metros cúbicos anuales? Anuales, sí. Eso equivale a 130 millones de gas natural, digamos. El biogás es un poder calorífico menor que el del gas natural, que nosotros recibimos en la casa para la cocina y que la industria usa en calidad. Ingeniero, aunque parezca una obviedad, pero no puedo dejar de preguntarle esto, porque incluso usted lo acaba de mencionar, para que lo entienda nuestra audiencia, ¿qué es el biogás? Bien, perfecto. Deberíamos haber empezado por ahí, creo. El biogás es un biocombustible en estado gaseoso que se obtiene por una transformación que hacen microorganismos en un ambiente anaeróbico, es decir, sin oxígeno, de materia orgánica. ¿Cuáles son las ventajas que tiene el biogás? El biogás es un gas combustible, ¿no? Compuesto en un 65% de metano, que es el gas natural, como estaba comentando, y un 35% más o menos de dióxido de carbono, que tiene un poder calorífico inferior, que es el gas natural, y se está usando en todos lados, en el mundo, en Europa, por ejemplo, en Alemania ya hay más de 10.000 plantas produciendo biogás, ellos tienen una situación particular, el problema de Europa es que recibe el gas natural de Rusia principalmente, y con el conflicto que tienen ahora se les está haciendo más difícil, entonces hay un boom de biogás, de producción de biogás en Europa, ¿no? Después producen la mitad de biogás del mundo, en China se produce la cuarta parte, ellos también son grandes productores de biogás, la ventaja que tiene el biogás es que hay varias. La primera, que se hace a partir de lo que nosotros consideramos residuos orgánicos, y yo ya no los quiero llamar residuos, los quiero llamar renovados, porque si los vamos a convertir en biogás, estamos dando un valor. Ya no son residuos, claro. Exacto, ya le estamos dando un valor. Ahora, ingeniero, del estudio que ustedes que han realizado, sumamente interesante, ¿no? Sobre todo porque me he quedado sorprendido por el potencial que tiene. Desde el estudio, a la posibilidad concreta de que se empiecen a montar lugares en donde se transforme este residuo en biogás, y con lo cual dejar de hacer un residuo, ¿qué distancia hay? Comento, en Tucumán hay varias cítricolas que están produciendo biogás con sus frutas líquidos, ¿sí? Sí, con las más grandes todas. También tenemos gente que está... A ver, el consorcio metropolitano que administra los residuos sólidos urbanos también está con un proyecto para captar biogás de relleno sanitario que está en Poderoposo, que está funcionando muy bien, tengo entendido, y estamos esperando que lo inauguren en breve. Y la SAP, en su planta de San Felipe, también tiene bioreactores donde le puede generar biogás. Es decir, en Tucumán ya hay grandes bioreactores. Hay una cítricola que es ejemplo, que está desde el 2007 con el tema, y está generando energía eléctrica con el biogás, y está vendiéndole a la red de esa energía eléctrica. Es decir, en Tucumán ya hay proyectos grandes. ¿Qué es lo que proponemos nosotros? Además de estos proyectos grandes que están funcionando privados, la necesidad de cubrir el combustible para zonas donde no hay gasolutos, por ejemplo. Tucumán tiene muchas ciudades importantes con redes de gas, pero hay muchos pueblos que están aislados, digamos, y que no tienen acceso al gasoducto de gas normal. Entonces es ideal, porque una de las particularidades de la producción de biogás es que se puede hacer en el lugar que se consume. O sea, que no se puede con el gas natural, que necesitamos un gasoducto para transportar. Yo puedo hacer biogás a la par de una granja, por ejemplo, con el gasoducto a la par de una granja y alimentar la granja directamente. Es decir, en la metodología de autofensivo. Esa es una de las propuestas que realizamos con este trabajo. Ahora, en general, cuando, de acuerdo a la experiencia, por lo menos en la que usted seguramente conoce, ¿cuál es la importancia que el Estado intervenga también en el impulso de este tipo de políticas? Bueno, a ver, la política energética nacional en este momento está apuntando claramente hacia el petróleo y sus derivados, lo estamos viendo todos los días en la prensa. Sí, claramente, Vaca Muerta, que es el ejemplo más flagrante, más concreto. Sí, y tiene un gran potencial sin biogás. El tema del biogás, lamentablemente, en la última renovación que se hizo de la ley de bioconductibles, se dejó el biogás afuera. No entiendo, no digo, pero yo lo que quiero aclarar es que la producción de biogás es complementaria a la utilización de combustibles fósiles. Claro. Como le estoy diciendo. O sea, no son una competencia, no se contradicen. No, no, en absoluto. En absoluto porque no puedo, como le estaba diciendo recién, producir biogás en zonas donde no tengo un gasoducto, ¿sí? Y consumirlo en el mismo lugar. Y esa es una gran ventaja. Aparte de que, por supuesto, estoy usando derivados de la actividad del hombre. Sí, claramente. De otra manera no tendrían valor, ¿sí? Y, bueno, más allá también, el biogás es un biocombutible, es un combustible renovable que, digamos, amigable con el medio ambiente, ¿no? No genera ese efecto en el madero y ayuda a la famosa descarbonización. Exactamente. Bien. ¿Es posible que este estudio también, además de que ya está en poder de las autoridades de la provincia, sea elevado, por ejemplo, al Estado Nacional, a Energía, para que se conozca el detalle del potencial de Tucumán? Sí, a ver, nosotros hemos hecho el estudio para la provincia de Tucumán, que desde las estaciones perimetrales es la parte que más toca y que nos gusta mucho trabajar para la provincia. A nivel nacional hay gente medita, por ejemplo, que está trabajando mucho. El tema biogás se está imponiendo en Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, en la zona de la Pampa Húmeda. Se están aprovechando las escritas de porcinos, bovinos, para producirlo, y también está creciendo rápidamente. Ya hay pueblos que estuvo en la prensa hace poquito, no recuerdo el nombre de este pueblo en Córdoba, pero está prácticamente todo electrificado por el energía eléctrica producida a partir de hoy. Bien, bueno, esperemos que más temprano que tarde se pongan en marcha estos proyectos y que pueda capitalizarse el estudio que han hecho ustedes. Muchísimas gracias por este tiempo para el EB-12. No, por favor, gracias por permitirme difundir esto que es para mí una pasión. Muchísimas gracias, ingeniero, de nuevo. Buena semana. Estuvimos delegando con el ingeniero Eugenio Cuaya, experto de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres.